...para que hoy, que estemos aquí, todos los gamers reunidos. Pero, lógicamente, hay un par que labura más que otros. Hay algunos visionarios que vieron esto antes que otros. Uno de ellos, tal vez el más importante, sin el cual hoy nos teníamos aquí, se los voy a presentar ahora. Algunos lo conocen como Catanovil, otro bicho de radiofónico como nosotros, lo conocemos de hace años, nosotros como nuestro Game Boy de cabecera. Muchos lo conocen como Maxi de Loude, Maximiliano Peña-Albert. Aquí con nosotros, con un gran abrazo. Los esperabas. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por esto. Ayer vi una foto del Cheque en Blanco, que están preparando los de Cheque Fes, y lo primero que hice en la mañana fue abrir Twitter, porque no soy muy fanático de esa aplicación. Y había una foto del Cheque en Blanco Fest y estaba todo lleno de gente ahí arriba. Y dije, bueno, por suerte acá no va a haber tanta gente. Evidentemente me equivoqué. Es bastante temprano. Pese a que nos hicimos esperar un poco, disculpen. Es bastante difícil. Hay gente acá que estoy viendo que esto es imposible. Yo, la verdad que es un trabajo que hicimos muchísima gente para poder estar acá. Estoy un poco nervioso, pero la verdad que la palabra nervioso es emocionado. No se dan ni idea la cantidad de gente que trabajó para poder tener esto acá. Gracias por estar todos, por hacer la cola, por comprar la entrada tan de esperanza para poder venir acá a la invitación y estar acá presentes. La verdad que es terrible. Yo no quiero hacer una historia demasiado larga, pero me acuerdo cuando, qué sé yo, cuando era chico, nada más me cargaba de que tenía mucha gente a mi casa a jugar. Y bueno, esto fue como mi venganza, ¿no? Vengan todos, jueguen. Y ahora mami, lo siento. Me acuerdo también de mis grandes amigos de toda la vida. Muchos los conocen, Largo Embargo, es un amigo mío de hace 5 años. Y me acuerdo que un día hablando por teléfono con él, me decía... Maxis, mirá, tengo un plato. Mirá, es así, hay unos bichitos que vos tenés que agarrar y les decís que caben, que exploren, que construyan escaleras, que se tienen en paracaídas. Dije, qué duroso, voy a tu casa a verlo. Yo viví en Anu, él vivía en Capital. Cuando llego el juego y a los Lemis, esos bichitos así de chiquititos, y yo me imaginaba una cosa gigante y extraordinaria, hoy por hoy nos hubiésemos mandado un tuit con la foto del juego y se terminaba todo. Lo mismo Mario, el maldito nerd número uno, creo que de acá, Mario Cargollini, contando en la radio una vez, viaje que dejó programado en el Flight Simulator de Miami a no sé dónde, y que se levantó a la madrugada para aterrizarlo. Y él te lo contaba y vos te imaginabas Miami, te imaginabas la otra ciudad en donde lo estabas haciendo aterrizar. Y básicamente eran dos polígonos. Hoy por hoy, los evolucionados no se vieron los pocos que hay dando vuestras acá, son bastante importantes. Y después el proyecto de la radio en sí, creo que nosotros no podríamos haber hecho Ciberix en otro lugar que no sea este, específicamente. Está preparado casi, casi como para nosotros. Pero después nosotros no tuvimos que hacer un trabajo de estructura, este es un trabajo de visión de la gente que organizó la radio, especialmente de Mario, que tenemos la radio ahí arriba, no sé quién no lo sabe. Tenemos esta estructura acá, y la posibilidad de convocar a todos ustedes. Por otro lado, malditos nerds, un programa a quien agradecemos mucho que hayan convertido en un éxito. Es una radio que no es por teriz, ¿dónde se puede hacer? ¿Dónde podemos tener y llevar quizás algo que es muy probable que lo hayan inventado cuál es? Es el radioteatro. Y llevarlo a una serie animada, o sea, de convertirlo en una serie que pueda ser radial, pero que a la vez también lo puedan ver a través de internet. No dejan de sorprendernos cuando nos muestran fotos de cómo ven el programa en sus casas, etc. Pero bueno, habrán visto que arriba hay máquinas, hay muchas Playstation y Xbox, arriba hay PCs, ahí hay más máquinas, hay gente que está jugando, gracias por escuchar, hay gente que está jugando allá, hay gente que está comprando, comiendo, haciendo de todo. Pero yo les prometí una banda de consolas, no Fichi, una consola. Y tengo una banda acá atrás, no solo una banda de consolas, sino la banda que me acompaña todas las semanas en Malditos Nerds. Un aplauso para Fichi, Rippy, Dani, y todas las consolas con las que van a jugar. Que se abra el telón. Son mis Malditos Nerds y estas son las consolas con las que van a jugar todo el día. Están llenos de Lantef Tautos, llenos de lo que sea, Metal Gear Solid Rising, ¿qué más tenemos? ¿Sabés lo que me molestó? Lo que me molestó es el tema del rock, y no escuché nadie gritar. Tenés 800, ¡Eeeh! 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 Esto había que hacer un poco de ruido. ¿Quién vino acá a jugar? ¡Eeeh! ¿Ven que no hacen ruido gente? ¡Nadie, nadie lo fue! ¿A qué vinieron? ¡Wua! ¿A todos? ¡A ver a los que se ven! ¡A ver a los que se ven! ¡A ver a los que se ven! ¡Ven a levantar a mano tío! ¡Esta es el tío Erwin! ¡Señores! ¡Señores! ¡Olé! 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 Un histórico el tío Erwin que dio desde ese amigo de la mayoría. ¡Hala ahora, boludo! ¡Olé! 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 Bueno gente, espero que nos vamos a divertir. Nosotros nos vamos a invitar a jugar. También vamos a hacer cosas acá con ustedes. A ver quién tiene ganas de subir acá y divertir un juego con nosotros en el escenario. Tenemos pensado hacer una serie de juegos. ¿Algunos juegan el Grand Theft Auto ahí? ¿Alguien sabe qué es el Grand Theft Auto? ¡No! 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 Es más fácil preguntar quién no sabe lo que es el Grand Theft Auto. ¿Alguien sabe lo que es el FIFA? ¡No! 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 Vamos a arrancar con el Grand Theft Auto. ¡No! ¡No!